Música Dukkadei inga Dukkadei inga Mukaanparei wanii toh pjyara Música O nena ronda vichara Kurebanoi chanjo chare Música O kar pureza purezaad Iyadhaaranathini dhokar Mujho jiyan kar e musikil Iyadhaaranathini dhokar O kar pureza purezaad Iyadhaaranathini dhokar Kar pureza purezaad Iyadhaaranathini dhokar Mujho jiyan kar e musikil Mujho jiyan kar e musikil Iyadhaaranathini dhokar Mujho jiyan kar e musikil Iyadhaaranathini dhokar Muzikil 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 Iyadhaaranathini dhokar Iyadhaaranathini dhokar Muzikil Iyadhaaranathini dhokar Iyadhaaranathini dhokar Iyadhaaranathini dhokar Iyadhaaranathini dhokar Muzikil Iyadhaaranathini dhokar Iyadhaaranathini dhokar Iyadhaaranathini dhokar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!